No está la policía, no viene la policía Va a ver aquí, lo tiran ¿Para qué no se hace nada? Ya no estoy teniendo, no voy a dar una cosa Pero ya no estoy teniendo la casa ¿Por qué? ¿Por qué tiró la casa? ¿Por qué tiró la casa? Policía, no hay ningún policía Está incendiando Está incendiando todo Todas las casas están quemando Las ventas se están rompiendo Eso no es ser barrista Eso es ser vandalismo Por último no somos hinchas de nadie Porque somos hinchas Se está quemando Es una fábrica de cajas Se está quemando No tienen nada que ver ellos ¿Por qué tienen que quemar? Ahí está quemando Ahí están los cables Se van a quemar Ahí están los cables ¿Por qué tienen que tirar piedras? A las ventanas ¿Acaso nosotros le estamos tirando piedras o qué? ¿Qué está quemando? Es una fábrica de cajas No, se me lo empezó el incendio Empezó el incendio No se ven las caras Para filmar también No, ahora se me lo empezó el incendio Ahí está quemando el boto Es de un jovencito que trabaja De motocicista Y lo han quemado ahí Y no tiene nada que ver eso Nada Recién vio la policía Cuando ya pasó todo Espera, mamita Rápido Rápido Recién la policía Recién la policía Ahí estáis echando la caga Ahí estáis echando la caga Ahí estáis echando la caga Ahí estáis echando todo Deja de llorar, claro Como ustedes no viven por aquí Aquí trabajamos Aquí están mezclando la gente Y la gente de la nave Empezó a tirar piedra Claro Como no vives por acá Estás en un cerro ¿Qué me va a llegar a un cerro? La que es cuando hay protestas Así hay siempre Lo que estamos viviendo Así en parte baja Lo que son Entra dentro para ver Cómo está el fuego Mirillo, con tu transmisión Mi cel pasará mejor vida Mi cargador no lo encuentro De los gatitos ¿Qué con el chisme ya contaste? No se le decían los gatitos Dicen, hay, hay Comentaron que había gatitos Había gatitos Pero no se habría de comentar Mi modo va a entrar afuera Ja, 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 ja Más que un hermano Fuiste a un KBR Entrevista a los números Entrevista a los números ¿Qué con el chisme ya contaste? No se le decían los